Me molestan mucho las imprecisiones y por eso quiero recordarle al representante Ospina que cuando usted se refiere a los primeros ocho años de los dieciséis es el gobierno de Álvaro Uribe donde, guste le o no, pasamos de treinta mil muertos al año a catorce mil. Y segundo, los partidos políticos tradicionales que en la historia tuvieron responsabilidad dentro de la violencia en Colombia es cierto, pero hoy no es así e incluso el Partido Liberal fue víctima muchísimos años de la andanada comunista. Además le aclaro que los verdes vienen del M-19. Qué bonita historia la del M-19 con el Palacio de Justicia. Gracias.